La palabra del Señor La palabra del Señor Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte Pero él respondió Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Palabra del Señor Me compartía un amigo una experiencia que tocó su corazón Al comprobar que una mesa común hace fraternidad No es cierto que seamos hermanos si el que está junto a nosotros padece hambre Y no se anima a acercarse y a participar de nuestro mismo pan Si es por culpa nuestra será egoísmo Si no se atreve por miedo o vergüenza Será que aún no le hemos dado muestras ciertas de que somos hermanos Si el pan compartido nos hermana Y rompe las diferencias ¿Qué no hará la palabra de Dios? Para algunos En el pasaje que acabamos de escuchar Se presentaría una especie De desprecio O reproche a María Como madre de Jesús Sin embargo La conclusión que hace el mismo Jesús Le da una valoración Mucho más importante a María La que escucha La que es fiel a la palabra La que la hace producir y dar fruto Para ser parte de la familia de Jesús Es necesario escucharla y seguirle Ser discípulo suyo Se rompe con el círculo familiar sanguíneo Y se da un paso Hacia la comunidad de hermanos y hermanas En la fraternidad Escuchar y vivir la palabra de Dios Nos hermana de la misma forma que el compartir el pan Toda la vida de María Como la presentan los evangelios Está sustentada En una escucha atenta de la palabra de Dios Y en una búsqueda inquieta De ser fiel a la voluntad de Dios La palabra de Dios hermana y rompe todas las barreras Y la palabra de Dios Hecha carne Ha venido a dar una nueva relación de los hombres Que los convierte a todos en hermanos En padres, madres e hijos La gran revelación que nos hace Jesús Es esta nueva dignidad Que va más allá de las relaciones de carne y sangre Quien escucha la palabra La engendra Y le da nueva vida Así se convierte en madre y hermano de Jesús Hoy nos llenamos de palabras huecas y ruidos Que no nos permiten escuchar la verdadera palabra La palabra nos da nueva vida Y nos hermana en una nueva relación Que este mes de septiembre Mes de la Biblia Escuchemos con silencio y recogimiento profundo La palabra del Señor Que la dejemos enraizar En nuestro corazón Y que la hagamos Dar nuevos frutos María La que escucha La que hace producir la palabra Nos enseña a buscar La palabra Y a transformarla En servicio Que engendra Una nueva vida Y una nueva relación familiar Muchas gracias Muchas gracias Gracias